Hoy vengo muy lión, vengo muy lión de música, vengo bien prendido, continuamos con los éxitos Max DJ Como van? De la juventud Estoy agarrando señal carnal Y volvemos a la normalidad Subanse, subanse, soy yo conductor de Uber, gusta un agua, gusta una música, una bebida ¡Súbete, güey! ¡Súbete, güey! ¡Súbete, güey! ¡Lo siento en chulo! No me voy a bajar, güey No me voy a bajar, güey No me voy a bajar, güey No me voy a quedarse el busto, güey ¡No, güey! ¡Súbanse! ¡Muy bien, güey! ¡Súbanse, güey! ¡Súbanse, güey! ¡Carna! ¡Carna! ¡Súbanse, carna! ¡Súbanse, carna! ¡Súbanse, carna! ¡Estoy agarrando señal, carna!